Fui a una sesión de fotos Pero comencemos desde el principio Ya me están llamando Nos habían dicho que era en Levitown Pero no era en Levitown, era en Juncos Sinceramente, voy a empezar a subir la hora Porque ya me quedé en la tarde Y además de eso, estamos tarde Vamos a la videora, vamos a ir, muévete No, 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 no ¡Venga! Pero ya era ella Cuidado que te llevo a la puerta La chica más orgullosa que ustedes van a conocer es Marlene A la que están fotografiando No hay muchas fotos ni videos Pero fue una excelente experiencia Así que lo que hay de mí es una foto Así que aquí está ¡Mumido, saluda! ¡Ay no, mira, no! ¡No, mira, no! ¡Anda! ¡Anda! ¡No, mira, no! ¿Cómo estás, nena, con Flow? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Con Flow? Si me tengo que quitar la farla, me la quito Y te miro en calzón ahí por ahí Siento que siempre vengo mal vestida a la playa Teni, se me mete la arena El agua está marrón Y Carmen está sorprendida Estoy chiquiendo si tengo algo en el frente ¡H El agua está marrón! ¡Gracias! ¿Dónde conseguiste ese palo? Sí, pero mira este cambio Mira, es un espadote ¿Este puede ser una espada? ¡Au, au, au, au! Mami, limpiame la manita Con sal ¡Qué rica! Mami, ¿qué hicimos el día de hoy? ¡Nada! Vamos a pegar tu foto ¿Pues tú qué? ¿No te dejas maquillar por Marlene y después de la otra vez? No, ya le he hecho $70,000 y ya la que lo quiere Lo que pasa es que ella me quiere por una ceja, mira así Como si yo para hombre ¿Y este es el abuelo? ¡Ay, que se la doy! ¡Ay, que se la doy! Mira, todos tus seguidores se pueden llevar en Rameco ¡Aquí tú de muuuu! Ya nomás Mira, son algas ¡Esos son mimes, mosquitos! Están corriendo Es que hay mimes Es que te asustas a la jajajaja y de montos sale un montón de mosquitos y mimes ¡Sí, mimes, grato! ¡Uy! ¡Tú que me raspe! ¡Ay, mi palo! ¡Mi palito lindo! Ya me quité esta cosa No calor Si era quitar esta cosa Pero no puedo Porque es que hay gente Y esa agua está más prieta Mami, ¿sabes qué parece eso? O café a guau O chocolate a guau ¿Cómo quedas, mami? Es para jamás ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Eso es malo, bendito! ¡Ay, bendito! CC por Antarctica Films Argentina